... Amigos, muy buenas tardes. En esta ocasión, estamos aquí en la Nueva Gallera. Nuestros amigos nos querían mejor instalaciones, que estuvieran más adecuadas a la especie de baño de combate. Gracias a eso, pues ya tenemos aquí este lugar. Miren, pueden ver a este lado algunos ejemplares que tenemos igual disponibles. Tenemos todos estos. De aquel lado hay más todavía. Los que ustedes gustan, pueden ustedes venir. Si quieren aquí, vemos que ustedes vienen a los socials, como ustedes decidan. Esta es una. En esta ocasión, en este video, va a ser oficial, que si ustedes compran tres ejemplares, el cuarto va por nuestra cuenta. Va por nuestra cuenta. Y recuerden que yo los llevo personalmente, amigos. Pueden escogerles los que ustedes quieran. Los que ustedes quieran, amigos. Los que ustedes quieran, está disponible. Sean giros, sean colorados, aluminados. El que ustedes desee, le regalamos de ese menú. Bueno, pues recuerden, nuestra página, nuestra tarea, nuestro canal de YouTube es Gallera Los Paquitos. Por favor, déjenos trabajar, es lo que pedimos. Obviamente, críticas constructivas están perfectamente bienvenidas. Pero eso de que no sirven, de eso de que no son finos, pues eso sí como que a cualquier gallera como que sí lo desanima. Sin embargo, me gustaría que, por favor, antes de que hablaran de eso, vinieran a la gallera. Vinieran, ustedes mismos lo vieron. Y entonces, ahí sí ya, quizás puede que el cambio se utilice. No sé cómo ven ustedes. Por favor, déjenos trabajar. Digo, si tienen algún compromiso que amarremos, de pollos, de machos, están bienvenidos, amigos. ¿Sale? Bueno, pues, esperamos que esta sea la primera, digo, la primera, este, el primer video que sacamos ofertas. Recuerden, tres gallos, están, ustedes requieren tres gallos, el cuarto va por nuestra cuenta. Y están disponibles para el CESN. ¿Sale? Bueno, galleros, paquitos, nos pedimos. Que tengan buena tarde. Hasta luego.